Música Les voy a hablar del concepto que es internacional con fusión criolla y les voy a presentar tres platos en el día de hoy El primer plato son los oce tacos, son unos taquitos de bontón tienen una tarta a la arriba y guacamole abajo El segundo plato es un pulpo a la parrilla tiene majado de malanga y tiene un guiso de garbanzo Y el tercer plato que es el más que nos distingue es un risotto manposteado con churrasco por encima Nos ubicamos frente a la ventana del mar entre medio del Hotel Vanderbilt y Hotel La Concha Abrimos todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Tenemos brunch todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde Un ambiente familiar, música en vivo La van a pasar bien, lo esperamos En este caso tenemos el surtido Tiene carne frita, chicharrones de pollo, chicharrones de pescado alitas, tostones, yucas fritas También tenemos los tostones, los mofongos rellenos que pueden salir de variedad de proteínas En este caso tenemos de camarones en salsa ajillo y de churrasco en salsita criolla Y nosotros ahora mismo estamos disfrutando de esta hermosa vista en la terraza pero el negocio tiene tres pisos, ¿cierto? Correcto, tenemos un primer piso que mayormente es barra, aunque ahora mismo tenemos mesitas El segundo piso es un salón y una terraza bastante amplia y este tercer piso que es una terraza más pequeña, tenemos cinco mesitas acá arriba Nos especializamos en comida criolla Llevamos 43 años de servicio en el Viejo San Juan dándole servicio tanto al turismo como al residente local del Viejo San Juan El plato número uno para nosotros es el bistec cebollado Ese es el plato más vendido en todo el año El segundo plato más vendido es la navidad, donde tú la puedes conseguir todo el año Todos los platos aquí incluyen ensalada verde y tomate y habichuelas Postres típicos, que tenemos el arroz con dulce, tenemos tres leches, tenemos flanes ya sea coco, queso o vainilla, hechos en la casa